Problemas Muy cerca Va a doler Ay, ay, ay Ay, ay No la mates Sabes que soy alérgico, esta cosa me podría matar ¿Y por qué piensas que su vida vale mer... Listo, cosita preciosa No me dan miedo, pero por aquello de la alergia ¿Por qué no pones eso en tu currículum, folla? Ah, ah, ¿me puedo llevar un poco de esto? Sí, ten, toma una migaja Uh, gracias Bien, de nada Ok, entonces, ¿otro día te vio por aquí? O no, o... Nos vemos, Barry Y este, otra vez, muchas gracias Por lo de antes Ay, por eso No fue nada No, claro que sí, pero... En fin Oh, honey, honey You are my candy girl And you got me watching you Oh Honey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Sugar, sugar! Nos llenos de flores con los gritos de la gente ¡Wow! ¡Un torneo! ¿Y las rosas compiten en eventos atléticos? No Yo te tengo una pregunta ¿Por qué no vuelas a todas partes? Es agotador ¿Tú por qué no corres a ver? ¿No es más rápido? Ya entendí, sí, sí Es tu turno Eh, cable ¿No tienen suficientes canales abiertos? ¡Qué locura! ¿Ustedes no tienen nada de eso? ¿Televisión por cable? ¿Para qué queremos cable si todas tenemos antenas? Por lo general nos mata Entonces tienes que controlarte mucho Sí, sí, mucho Pateamos paredes, salimos a caminar Hacemos cartas de odio, las tiramos Lo manejamos como cualquier emoción La ira, los celos, amor ¡Qué barbaridad! ¿Estás bien? Sí ¿Qué pasa contigo? Es una abeja ¿No está molestando a nadie, menso? ¡Lárgate de aquí, petino! ¿Qué fue eso? ¿Una circular de supermercado? Sí, así es ¿Cómo lo gusta usar de la competencia? Uh, ¿y me podrías decir por qué me ayudas? Las abejas tienen muchas cualidades Sí, certo Y se siente bien no pensar tanto en la florería ¿Y una florista? Sí, sí Bueno, por un gran equipo ¡Por un gran equipo! Lamento mucho lo que pasó ¡Deténme! ¡Usted! ¡Insulta a las abejas! ¡Objeción! ¡Ya me picó el orgullo! ¡Tenemos mucho! Pensé que mejorarían sus vidas No hace nada Increíble La miel cambia a las personas No tienes la menor idea de lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Qué querías mostrarme? Esto ¿Qué pasó aquí? Eso no es lo peor de todo ¿Juras? Todas necesitan a la sabiduría Y yo sé que esto, en parte, también es mi culpa ¡Quiero escucharlo! ¡Me enseñaste a volar! ¡Sí! ¡Sinco no!